El que primero fue, ya no me llames más, ahora se llama, déjame en paz Dejame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, al señor, para el pequeño pecho, en la selva un jaguar, en el malón del fin, parte de mi vida te amará hacia el fin, autentamente, amor paquillas, siempre contigo Uriel Reyes Estoy creyendo, hermanitos, impresionantes del sabor, solo me gusta, exiliados del sabor, el blacito colombiano de los dos, tu juguete, el chocolobito, el gato, el sabor caro, para el sabor de aguasón del pequeño maximiliano, cortitas, tortas, semitas, del torino y verde, allá enfrente del hospital general, son sus hermanas, que también enojona, apaguen las luces Dejen de bailar gemelos uno y dos, acaban de llegar, toda la banda de casi cumbia, el perro de la zona sur, casacas de caderas, patos, bichos, ensorones, hay contigo Uriel Reyes, que te vayas, loco, 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 loco Dejen de bailar gemelos uno y dos, y de också y comunales, de ¡Gracias! 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 Déjame en paz Porque Dos indomables Activos Perito minor Varios, estrellitas de metal Capiz, gruesos, sabrosos, chicas, sonrisas Calaca, mazalacos El rosito colombiano es de la 22 Eche la chelita Vaya no Déjame en paz Cascos, dinas y arrosas El travieso Déjame en paz La Lupita Ya no quiero Que te buscís un toque Ojalá más Si Covado Chido mi Lupita Tomar Amor y paz Fácil Creyendo Lupita, Zulay y Natalca Me puede La güera del amor 382 Vaya nos vemos Dando tomocito chocla De mi amor Tú estás Ella y sapos El amor Vete Activos monquitos Seré más Puro amor de otro nivel Dijes amar Con olor de la marihuana Con el sabor de la caguama Camacos Kennedy Para Anunciando su llegada Carlitos Valverde Vegeta Quiero que te vayas Para Karen Si La muñequita Dejes Toda la Mejor ir a ti Dios Tú no lo mereces Para el loco Sus bolitas Te vayas Y sus bolos Ches de aguasalas Dejes Para el hicieron amor Gato Ya comprendí Mi carito el chupas Mi mala suerte Todos los chamangos Si no Que vayas La chipimania Por la teluca Los rugas Dejes Y no hacer nada Es mejor Le piden unidad De hermosa popó Mi amor También no dice para mí Chocolavito Quiero Ser pequeño Ex Vale Gato Quiero que me des Ojitos Gile el pato Pacuac Capelardo Abuelo Pablito Karen Lix El chaparro Pachete Rulas Guero Armando Es Ojitos El barro Es Líper Javier Hicieron amor Es Vela Activo Con Kikis Déjame en paz Tengo Locos HDP La de las chicas Luz Lupita La cuara Del sabor Arribale Gaby Para El Es Líper Pue 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 San Pedrito De los Guajolantes El Pa H Gemelos Un Y Dos El Sabadito Casillotla Palmanitas Exiliados Del sabor La chica Cumia M Paro Maris Sorena Moribor Sabino Salzaros El Sabino De Aguaceta Que Vengas Más Y el Pozo De Tango Salto Nivel Comprobado Al Amigo Sabino Salzaros El Pequeño Y el Patrón El Señor Damián Entre Mota Y Pbc Calcon El Reyes Otra vez Aferra Loco Tus Abuelos Van Mandate Pinga El Cacotas Masaco Bomberos Chumos Chupando Niñotes Tema Vengas Bay Fijes Quererme Para Beso Cuver Bar Aper lên Salvo Three Por Chop Z Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Déjame en paz, para el pena, al perdito de la banda del sur Déjame en paz, no quiero que te vayas, solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí que la música y el sabor de Río Reyes B.B.T. Déjame en paz, la música y el sabor de Río Reyes Chamecos de la isla, para el comandante suel, feliz esposa, Diana Chambas loca en el insito, buena risa te queda Ya llegamos, solo quiero que me dejes Ves el vato, te vayas, salchicha, mi amor Siempre grisar hermanos y la hermosa morita Solo quiero que te vayas, déjame en paz, no quiero que me dejes Porcao, el mal verde, el fin, va de la banda del sur Para la suerte, es Mr. Dragón Dejete Alcalde, un nacional Uriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete